¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca habría llegado a un acuerdo con Rodrigo Aguirre de Rayados de Monterrey. En las próximas horas se podría definir el futuro de Rodrigo Aguirre. El aún jugador de Rayados es pretendido por el Toluca, quien hizo ya una propuesta para hacerse de los servicios del futbolista e incluso, según trascendió, ya habría un acuerdo con el charrúa para vestirse de diablo. José Antonio Noriega, presidente deportivo del equipo, aceptó el fin de semana el acercamiento que hay por el charrúa y solo se limitó a mencionar que, es verdad que por Rodrigo nos han preguntado, pero no hay nada concreto todavía. Pero, según una fuente cercana, el cuadro choricero ya habría tenido charlas con el representante y el jugador llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque falta cerrar el tema con Rayados, lo cual esperan ocurra lo más pronto posible, pues esperan contar con el para el arranque de torneo que da inicio este viernes. Se dice que Monterrey ha tasado la carta de Rodrigo en una cantidad aproximada a los 6 millones de dólares, cifra que Toluca estaría dispuesto a pagar para quedarse con el atacante uruguayo, pues es una prioridad para el técnico Ignacio Ambriz. En tres encuentros que Rayados sostuvo en pretemporada, donde Fernando Ortiz utilizó a sus mejores hombres, Germán Berterame fue el delantero constante pues fue titular en los tres, Rogelio Funes Mori lo hizo en dos, mientras que Rodrigo Aguirre solo en uno, además del juego donde los suplentes empataron 2-2 ante sus similares de FC Juárez, consiguiendo par de goles. Esa disputa por la titularidad no la tendría en el cuadro mexiquense, pues le han prometido la responsabilidad del ataque escarlata ante la salida del paraguayo Carlos González, algo que en Rayados no estaría garantizado. Por otro lado, lo echaron del Toluca, la durísima declaración de Areta Ortega. Tal como te contamos hace algunos días, Areta Ortega abandonará el Deportivo Toluca y se unirá a Juárez de cara al torneo Apertura 2023 de Liga MX, una transacción que no quería realizar según los reportes, pero se vio obligado a hacerlo. Ortega realizó una publicación en sus redes sociales para despedirse del Toluca, club en donde jugó por tres años. Querido Toluca, gracias por estos tres años donde me diste la oportunidad de crecer como futbolista, pero, sobre todo, como persona. Gracias por enseñarme a no perder la fe y a no bajar los brazos a pesar de las circunstancias, comenzó señalando en una carta pública. Más adelante, sin embargo, llegó el puñal. De corazón le deseo lo mejor. Me quedo con la espina de revancha de haber estado tan cerca de alcanzar la gloria. Desgraciadamente, no nos dejaron continuar. Él quería seguir en el infierno, pero no se lo permitieron. Gracias a Antonio Naelson Sinjaa, Carlos Morales y a la afición, que estuvo en las buenas y en las no tan buenas, simplemente gracias. Hoy me despido de ustedes no si antes desearles el mejor de los éxitos. Su amigo Areta Ortega sentenció. Por último, afición revienta a Ignacio Ambriz tras la posible salida de Leo Fernández. Los aficionados del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salieron a reventar a su director técnico Ignacio Nacho Ambriz tras la posible salida del futbolista Leo Fernández, de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2023. Este sábado se dio a conocer que el delantero uruguayo se encuentra muy cerca de ser nuevo refuerzo del Fluminense de la Serie A de Brasil. Tras no entrar ya en los planes del cuerpo técnico de los choriceros causando un poco de polémica en las redes sociales. Tras darse a conocer la noticia de la posible salida de Leo Fernández del Deportivo Toluca, los aficionados se hicieron sentir en redes sociales arremetiendo en contra de Ignacio Ambriz y colocando su nombre en tendencias en Twitter México. Los aficionados de los Diablos Rojas del Toluca ven con malos ojos la posible salida de Leo Fernández, al ser considerado uno de los jugadores más talentosos y queridos por los fanáticos que no quieren que se vaya al Fluminense. El delantero Leo Fernández perdió protagonismo en la última temporada en el Deportivo Toluca al perder su puesto en el once titular y sumando pocos minutos en el cierre del torneo Clausura 2023.